Hola mi gente, les habla Eto aquí, el Borico en Japón y hoy estamos en Yokohama para ver un juego de pelota, para que chequeen el juego de béisbol aquí en Japón. Hoy vamos a ver los Yokohama Base Stars contra los Hanshin Tigers. Hanshin es de Osaka y para llegar al estadio, si vienen de Shibuya, lo que hacen es coger la línea Toyoko y los deja en una estación que se llama Nihon Odori, lo voy a poner todo en la descripción también para que lo vean, así que let's check it out. Bueno mi gente, como el juego empieza a las 6 y ahora son las 4, llegamos temprano para como verlo como es de día y eso, pero como tenemos dos horas, pues vamos entonces alrededor del parque a chequear que tienen de comer y las diferentes áreas para que lo vean también, check it out. Bueno mi gente, aquí tenemos la historia del equipo, el equipo primero fue llamado, fueron llamados los Whales, las ballenas de Yokohama, y así fue que iba cambiando la camiseta, esto es del año 1974 al 77, y podemos ver aquí que después lo cambiaron a este aquí, que es de Yokohama, aquí se volvieron un poco más modernos con el logo, y ahora este es el uniforme oficial, aquí vemos Yokohama Base Stars. Aquí de comer tenemos perros calientes, aquí están a 600 yenes, que serían como 4 y algo en dólares, y también aquí tenemos comida china, porque Yokohama también es muy famoso por su Chinatown, un Chinatown bien grande, aquí tenemos este Shu Mai, que son unos dumplings chinos, y aquí pueden ver el menú, todo muy barato, fíjate, yo esperaba unos precios más caros. Bueno mi gente, aquí tenemos la PLL local, se llama la Base Star Ale, la cerveza es bien buena, y está a 800 yenes, 800 yenes. Hola rumba abuelas, de Puerto Ravana, y de Japón a Venezuela, la receta vigilar, de kosushi a bichuelas, del sabor profesional, pongo a bailar a tu jeva, pongo a bailar a tu jeva, como pueden ver mi gente, aquí, todo el mundo apoya al equipo, todo el mundo se sabe las canciones, todo el mundo sabe apoyarlo, Es como un juego de fútbol, Corillo Todo el mundo apoyando a la vez Miren mi gente, cuando hay un cambio de pitcher Lo traen en carro Bien Bulli Bueno mi gente, ahí lo tienen Ahí fue un juego de pelotas en Japón No se olviden de suscribirse al canal Denle like al video Y dejen en los comentarios si tienen algunas ideas De donde quieren que yo vaya para enseñarles Cualquier topic o tema Que quieren que les enseñe Pues me lo dejan en los comments que yo los leo Bueno mi gente, los veo Cheque, nos vemos